¡Hey! ¿Qué pasa panda? Bienvenidos a RetorBoom. Estamos en Digital con un A10C y hoy al fin vídeo de ACDU como no. Hoy al fin un menú que os puede salvar, lo mismo no salvar la vida es mucho decir, pero es un menú interesante, que funciona y bueno que en cierta manera está muy automatizado porque esto quiero entender que el piloto en la vida real cuando hace su cartucho tiene que seleccionar estas cosas pero aquí en DCS no lo hacen automáticamente que está muy bien porque para eso, bueno, un poco de gameplay y no sé qué. Así que nos metemos en cabina, como siempre, botón NAP, como siempre no, como estamos últimamente, ¿no? Botón NAP y nos vamos a Divert. Divert es lo que siempre ha sido de aeropuerto en el que vas a hacer un Divert porque no es el tuyo. Oye, que no llego de combustible, el aeropuerto es más cercano. Pues aquí lo tenemos, aquí tenemos los aeropuertos más cercanos que se organizan por distancia. Los cuatro principales están muy bien porque, si os dais cuenta, nos pone el white point, el white point 51, está en rumbo 141 a 1,1 millas, McGarrigan International y Time to Go es el tiempo que tardaría en llegar a la velocidad que estoy actualmente. Estoy parado en tierra así que no llegaría nunca, por eso los asteriscos, ¿no? Bueno, pues podemos ir a Nelys, a los que sean, yo estoy en Las Vegas, así que, pues, Las Vegas, estamos ahí. Ya estaría, no hay más, son cuatro. En el momento que yo pulse uno, me va a seleccionar, estoy en white point 59, me va a seleccionar el white point 64, ahí fijaos el 64, y me va a dar su información, ¿vale? Entonces sabemos la elevación, el white point en el que estamos, la run white que tiene, el 473, esto no sé qué es, está ahí una paréntesis un poco raro. Las frecuencias, bueno, pues está muy bien, ¿no? Nos faltaría el ILS, que ILS 4734, eso, 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 eso no es un ILS, pero bueno, estaría bien. Ya estaría, ¿vale? Yo no voy a cambiar de white point porque si le damos a NAP, bueno, puedo dar a PREV, hay que ir para atrás, y veis que se nos ha generado aquí SP, porque es el white point seleccionado, el 64, 64, ¿no? 64, pues, selected white point, ¿no? Selected point, punto seleccionado, entonces, pues este es un menú, que guay, oye, pues ahora me voy a ir a NELIS, aquí le pone una cosa rara, le pone una arroba, ¿o qué es eso? Ah, no, es otra vez el corchete 9, que está un poco mal ese, ese dígito ahí, 9, 4, 3, 8, eso, eso que es, no sé qué es eso, eso sí que no lo sé. De hecho, el problema de esto es que el manual no te explica esta pantalla, la da por supuesta, ¿ves? Pero aquí tenemos el ILS 109, ¿no? Ya está, pues, ¿qué me cuentas? Yo que sé, patata, así, bueno, chicos, manual, o sea, menú al final interesante, guay, field info, field info, lo mismo esto lo encontramos en otro sitio navegando por ahí, ¿eh? y como siempre digo, suscribíos, dale like, f10, si no les permite dar cuenta, compartir, bebé, disfruta, comer agua, leer los manuales, chao, chao. Vamos a encontrar un reflexivo, más alto que el cielo, vamos a renacer, espíritu valiente, no hay nada que temer, a volar, a soñar, a vivir en el aire, Suscríbete y descubre lo que podemos hacer Vamos a volar juntos, vamos a movernos en compás Más alto que el cielo donde todo es posible Con reviento vamos a llegar al posible